Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez, con toda la información sobre los paraísos fiscales y cómo combatirlos. Y hay buenas noticias, Ecuador convocó a un referendo para decidir si una persona puede desempeñar un cargo público y tener al mismo tiempo cuentas en paraísos fiscales. Además, empieza la Liga Española de Fútbol y los paraísos fiscales también juegan. Les mostraremos cómo el caso Messi, condenado por evasión impositiva, no es el único en el fútbol español. Y continuando con nuestra breve historia de los paraísos fiscales, les hablamos de Suiza, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Además, el impacto de los Panama Papers en Perú. ¿Pasará algo ahora que hay un nuevo presidente? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? En febrero, los ecuatorianos responderán a esta pregunta en un referendo sin precedentes, el mismo día que eligen presidente. El referendo que propuso el presidente ecuatoriano Rafael Correa pone de un lado al Estado y del otro a los paraísos fiscales. Básicamente lo que está diciendo es que no se puede estar en los dos lados al mismo tiempo. O se sirve al Estado y la nación o se sirve a los propios intereses evadiendo impuestos en paraísos fiscales. Rafael Correa llamó a esto un pacto ético. Escuchemos la explicación que dio el presidente ecuatoriano al realizar el anuncio. Buenas noches, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito, empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales. El mensaje del presidente ecuatoriano deja muy clara la relación entre paraísos fiscales, evasión, corrupción y desigualdad. Muchas veces se piensa que la corrupción es nada más que la coima, la mordida, el soborno, como sea que se lo llame. Y no se tiene en cuenta que la evasión fiscal es corrupción también, y de las peores. Además, Marta, recordemos que la evasión fiscal no se limita a un individuo o a una multinacional. Es toda una red organizada, porque detrás de la evasión fiscal hay compañías de abogados, hay compañías de contadores que hacen funcionar esta maquinita de evasión a gran escala. Mirá cómo son las cosas que hace poco leí en el semanario británico The Economist, es decir, no en un medio trotskista ni nada que se le parezca, entonces el semanario The Economist, que decía que el área que más crecía en el interior de las multinacionales hoy no es en la inversión productiva de una empresa multinacional, sino en la planificación tributaria, es decir, en cómo pagar menos impuestos. Con lo cual parecería obvio que una empresa multinacional está buscando tener ganancias, no tanto a través de lo que invierta productivamente, sino a través de lo que logre sustraer al fisco como contribución tributaria. Y esto que ganan las multinacionales con la evasión lo pierde el Estado en términos de recaudación, de inversión y servicios sociales. En su anuncio el presidente ecuatoriano Rafael Correa puso esta relación en números y lo vinculó con la pobreza. En Latinoamérica 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en parísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares. Cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. En este terremoto del que habla el presidente ecuatoriano murieron 670 personas. Hubo miles de heridos y cientos de casas parcial o totalmente destruidas. Y por esas coincidencias de la vida, Marcelo, el terremoto ocurrió dos semanas después de los Panama Papers, cuando todavía el escándalo estaba muy fresco. Justicia Impositiva habló con Pablo Iturralde, director de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social de Ecuador, sobre las razones que llevaron a Correa a proponer este referendo. En primer lugar, fueron los papeles de Panamá, donde Ecuador apareció de manera destacada como uno de los mayores países con intermediarios que trabajaban para Monsac Fonseca. En segundo lugar, el terremoto y la crisis económica por la que está atravesando el Ecuador abrió o está abriendo el debate sobre la necesidad de encontrar otras fuentes de ingresos. Entonces, se ha identificado que dentro de los paraísos fiscales, o regulando y controlando la vinculación que tiene el país con paraísos fiscales, se podría recuperar o incrementar la capacidad de recaudación tributaria del país. Pablo Iturralde, director del Centro de Desarrollo Económico y Social de Ecuador, CEDES. Como decíamos, esta iniciativa de Rafael Correa no tiene realmente precedentes a nivel mundial. Y además muestra que se pueden hacer en realidad muchas cosas para combatir a los paraísos fiscales. Lo que hace falta es voluntad política. Pero además es interesante esta iniciativa porque no se limita a Ecuador. Exactamente. En septiembre próximo, Ecuador llevará el tema de los paraísos fiscales a la Asamblea General de la ONU. Escuchemos a Pablo Iturralde. Lo que es importante señalar es que todas las medidas que pueda tomar la autoridad tributaria del país van a ser insuficientes porque gran parte del problema que están generando los paraísos fiscales no se resuelven a nivel nacional. Por eso, me parece que es fundamental ahí señalar la iniciativa que ha tomado el gobierno ecuatoriano dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha planteado llevar el tema, discutirlo dentro de Naciones Unidas, para ver la posibilidad de crear una institución internacional que regule y controle los problemas que están generando los paraísos fiscales. Pablo Iturralde, director de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social de Ecuador, a quien le agradecemos su participación en Justicia Impositiva. Y uno se pregunta, claro, ¿qué pasaría hoy si se aplica esta iniciativa del presidente ecuatoriano Rafael Correa a otros países de América Latina? Por ejemplo, en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri está procesado por la justicia por una presunta ocultación de bienes en paraísos fiscales. Si la iniciativa de Correa se aplicara a Argentina, Macri, para seguir como presidente, tendría que cortar toda vinculación con los paraísos fiscales. Si decide, en cambio, mantener sus cuentas en paraísos fiscales, quedaría inhabilitado para ejercer la presidencia o cualquier otro cargo público. Lo mismo pasaría en Brasil. El expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, fue el alma mater del pedido de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, y él realmente no podría ejercer ningún cargo público porque tiene cuentas en paraísos fiscales. Dicho sea de paso, lo mismo le pasaría a muchos de los próceres brasileños que votaron a favor del impeachment contra Dilma Rousseff. En todo caso, habrá que ver qué curso le da Naciones Unidas a esta iniciativa ecuatoriana para formar un organismo supranacional que controle los paraísos fiscales. La fecha clave será el 13 de septiembre en la ONU. Así que los mantendremos informados. Sigan con nosotros. No se nos vayan. El comienzo de la Liga Española este viernes 19 de agosto pone otra vez sobre la mesa el tema de los paraísos fiscales y el fútbol. El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y su padre, Jorge, fueron condenados el mes pasado a 21 meses de prisión por evasión fiscal. El centro de la cuestión son los derechos de imagen que hoy son una gran fuente de ingresos de estrellas del deporte o del cine. Es decir, hay marcas deportivas, hay perfumes, celulares, líneas aéreas, en fin, una lista larguísima de empresas que pagan fortunas hoy en día por contratar a una celebridad del deporte o del cine para que sea el rostro público de sus campañas publicitarias. Y por supuesto, en todas estas cosas hay mucho dinero en juego. En el caso Messi, el juicio fue por los contratos que firmó en 2007, 2008 y 2009 por más de 10 millones de euros con grandes empresas como Danone o Air Europa. La mecánica es conocida. Los derechos de imagen de Messi eran vendidos a empresas en paraísos fiscales de Belice y Uruguay a un precio ridículo. Así no tenían que pagar impuestos en España. Tanto Messi como su padre alegaron desconocer estas maniobras irregulares. Messi dijo que dejaba todo en manos de su padre. Y su padre dijo que lo había dejado todo en manos de sus abogados porque para él era un tema muy complicado. Chino básico. Eso fue lo que dijo Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Bueno, tanto Jorge Messi como Lionel Messi van a apelar a esta sentencia de la justicia española. Justicia Impositiva buscó averiguar si hay otros casos similares al de Messi en la Liga Española. Hablamos con José María Mollinedo, secretario general del equipo de técnicos del Ministerio de Hacienda de España que demandaron a Messi. Hay bastantes casos que se están investigando. No es el fin del libro, sino es tal vez un capítulo que ha finalizado. Pero hay otros capítulos que van a seguir engrosando el catálogo de delitos tributarios que protagonizan distintos deportistas o artistas en nuestro país. Y hay algunas actuaciones en curso que atañen desde luego a jugadores de fútbol de la primera división española. En la legislación española, las penas menores de dos años son excarcelables, es decir, que no requieren el cumplimiento de la pena en cárcel. Así que ni Messi ni su padre perderán la libertad. Pero la condena generó mucho revuelo en España porque muchos en Cataluña lo vieron como una persecución contra Messi por ser la máxima estrella del Barcelona. Todo esto además, claro, se inscribe dentro del contexto político español con todo lo que está pasando con el movimiento independentista catalán. El fútbol club Barcelona inició una campaña de apoyo al jugador que se llama Todos Somos Messi y que fue calificada de irresponsable por muchos en España porque opinaban que era poner en un pedestal de perseguido a alguien que evadió impuestos. Más allá de esta polémica, el caso genera una serie de preguntas. Una cosa evidente, te diría casi indiscutible, es que la mecánica legal y contable de un paraíso fiscal está fuera del alcance de un jugador de fútbol y te diría de la mayoría de los mortales. En 2007 Messi tenía 19 años y en los periódicos de España se debatía si era autista porque lo único que parecía moverlo era jugar al fútbol. Es decir, que difícilmente pudiera realmente comprender un contrato con todas las complicaciones que trae uno de estos contratos con paraíso fiscales. Los argumentos legales son complejos, pero hay una cosa que está clara. Ninguna de estas maniobras puede realizarse sin estudios de abogados y contadores que se especializan en crear este tipo de estructuras tributarias con empresas fantasmas y contraventas ficticias de los derechos de imagen de un jugador, por ejemplo. Por lo tanto, uno se podría preguntar si estos estudios no son, como mínimo, los autores intelectuales del delito. El tema no se limita además a España, es decir, pasa en estos momentos en todo el mundo. Le preguntamos a José María Molinedo si la ley no debería penalizar a estos estudios de abogados y contables, que son los cerebros de estas maniobras contra el fisco. En nuestra opinión debería ser así, pero la realidad es que esto se está iniciando ese camino. Ya hay algunos casos en ese sentido, pero todavía queda bastante por hacer. Los pasos que se están dando, desde luego, la mayoría de los asuntos finalizan en una denuncia a la Fiscalía por un presunto delito contra la Hacienda Pública Española, en muy pocos casos, diría excepcionalmente, lleva aparejada la imputación de un asesor fiscal como cooperador necesario en esa defraudación tributaria. Estos estudios son los cerebros de la planificación tributaria, no solo para jugadores de fútbol o multimillonarios, sino también para multinacionales. En este sentido, es interesante que a principios de agosto, el diputado Miguel Ángel Bustamante del partido Unidos Podemos propuso en el Congreso que se impusiera un impuesto especial para todas las transacciones que pasaran por paraísos fiscales y que se prohibiera a los deportistas que tienen dinero en estos paraísos representar a España. Esta propuesta, en cierto sentido, se parece mucho en el terreno del deporte a lo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso para los políticos. Es decir, el que tranza con paraísos fiscales no puede representar al Estado o la Nación sea en un cargo de función pública o sea a nivel deportivo. Esto es Justicia Impositiva desde Londres, esta gran sede de los paraísos fiscales. Y les recordamos que si quieren suscribirse a este programa pueden hacerlo enviando un mail a justiciaimpositiva15.com con lo que le llegará el enlace del programa a su mail cada mes. Va de nuevo la dirección de mail justiciaimpositiva15 arroba gmail.com o como también se dice muchas veces gmail.com o gmail.com gmail.com En todo caso, lo repito la dirección, justiciaimpositiva15 arroba gmail.com lo único que tienen que poner en el mensaje es suscribirme por favor a Justicia Impositiva y recibirán el programa mensualmente cuando salga al aire. Perú tiene nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski o PPK, como se lo conoce en el Perú. Existe ese dicho de escoba nueva barre bien, pero francamente a una le cuesta pensar que el nuevo gobierno peruano cambie su política frente a los paraísos fiscales. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro Pablo Kuczynski o PPK ha estado vinculado toda la vida al sector financiero y el sector financiero es gran usuario y gran defensor de los paraísos fiscales. Pero bueno, como bien decían Pedro Navaje y Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Y en el caso de PPK, la realidad es que llega al poder condicionado política y económicamente. Económicamente porque se le acabó al Perú y a media América Latina o a toda América Latina la época de las vacas gordas de las materias primas, porque hay caída de la recaudación fiscal y una manera de recaudar más es combatir la evasión y para combatir la evasión una gran manera de combatirla es precisamente atacando los paraísos fiscales. Pero además, Marta te diría que está el tema político y todo lo que pasó y no pasó con los Panama Papers que lo salpicaron a PPK, es decir, a Kuczynski, al actual presidente, la embarraron por completo a su contendiente Keiko Fujimori, a muchos otros políticos, a celebridades y por supuesto también a las multinacionales que cuando hay paraísos fiscales, como sabemos de por medio, siempre se apuntan a la cita. La pregunta es si con un nuevo gobierno va a pasar algo con estas denuncias de los Panama Papers en el Perú, o será lo que el viento se llevó, es decir, puro olvido. La verdad es que en su discurso de inauguración ante el Congreso, que fue a fines de julio, PPK no hizo ningún anuncio sobre el tema, pero sí dijo que quería que el Perú ingresara a la OCDE, es decir, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ahora, la OCDE es un club de naciones que junta a países desarrollados con otros que quieren serlo. Chile y México, por ejemplo, son miembros de la OCDE. Perú y Argentina quieren formar parte de este grupo que está dominado por Estados Unidos y por los países de la Unión Europea. Y aquí se le arma una ensalada al presidente peruano, porque si Perú quiere ser miembro de la OCDE, Pedro Pablo Kuczynski tendrá que avanzar sobre el tema del secreto bancario, que es una de las claves de elevación fiscal. Escuchemos a Carlos Bedoya, director de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. Es fundamental levantar el secreto bancario como está en la Constitución si es que se quiere cumplir los mecanismos o los estándares, digamos, de transparencia de la OCDE en materia tributaria. Del mismo modo, reactivar la cláusula antielusiva, que está suspendida por una norma del 2014 en el Perú y que le da la potestad a la SUNAT, a la Administración Tributaria en el Perú, de poder calificar si los contratos o las formas jurídicas de las operaciones de las empresas realmente son reales o son hechas para eludir o no pagar los impuestos que deberían, y en tal caso poder hacer el cobro correspondiente. Y como dices tú, Marcelo, ojo al piojo, ¿no? Ojo al piojo, porque la OCDE no es ningún modelo de transparencia, todo lo contrario, de hecho, nada más y nada menos que Suiza, cuna del secreto bancario, forma parte de la OCDE. Pero parece que en algunos países de la América Latina estamos por debajo de los niveles mínimos de transparencia fiscal. Y cuando uno habla de transparencia quiere decir que la información debe ser accesible. En Perú, si la SUNAT, es decir, la Autoridad Tributaria, sospecha evasión fiscal y necesita investigar una cuenta de banco, se encuentra con el muro del secreto bancario. Y el problema es que Perú está en el puesto 33 de países del mundo con mayores flujos financieros ilícitos. Es decir, cuando uno habla de flujos financieros ilícitos, tiene o incluye evasión fiscal, facturación fraudulenta, contrabando, ese tipo de cosas. ¿Cómo investigarlo si no hay transparencia? Para que los peruanos terminen enterándose, se necesitan denuncias, como los Panama Papers. Y en los Panama Papers estaban todos, no solo los políticos y las empresas, sino hasta famosos chefs de cocina peruana, cantantes y actores. Los Panama Papers se dieron a conocer en abril, es decir, que ya han pasado unos cuantos meses. Sabemos que en Argentina el presidente Mauricio Macri está procesado y también el intendente de Lanús, una localidad bastante importante de Buenos Aires, Néstor Grindetti. ¿Y en el Perú pasó realmente algo? Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva Carlos Bedoya de La Tindad. Nadie ha sido procesado en el Perú aún. Lo único que se ha hecho es una comisión de la SUNAT para dar seguimiento de esto. Ha habido mucho discurso de la prensa empresarial, que es la prensa concentrada, que es el 80% del grupo de comercio de la prensa en el Perú, que ha dado este mensaje, no, esto es legal. Será inmoral, pero es legal. Entonces, lo que se está determinando al interior de la SUNAT es que tanto está afectando y si han cometido fraudes a la ley, no solamente con esconder el patrimonio, sino si efectivamente han dejado de pagar. Pero el Perú, por ejemplo, se ha determinado que en el año 2014 ha habido aproximadamente 13.700 millones de soles, que son 4.000 millones de dólares, en transacciones comerciales del Perú con paraíso fiscal, especialmente con Panamá, Barbados y Hong Kong. Eso es una noticia que ha salido a propósito de los Panama Papers, que lo dijo el propio jefe de la SUNAT y que están investigando todo ello. En el marco de eso ya se encontró a 17.000 personas con indicios de incremento patrimonial no justificado, de los cuales se han seleccionado 600 personas para investigar, que están ahorita en plena investigación. Carlos Bedoya, director de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latindad, a quien le agradecemos su participación en este programa de Justicia Impositiva. En definitiva, mucho va a depender del nuevo poder político. Las recientes declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski de que no le importaba que haya un poco de contrabando en el Perú no son realmente muy alentadoras, así que los mantendremos informados. Mientras tanto, pasemos a nuestra breve historia de los paraísos fiscales. Viajemos a la cuna del secreto bancario. El himno nacional suizo, que es lo que están escuchando, habla de los nevados alpes que se enrojecen y de otras bellezas de ese país, de espectaculares montañas y maravillosos lagos. No cabe duda que es un país realmente muy hermoso, pero en nuestra breve historia de los paraísos fiscales vamos a hablar de un aspecto mucho menos encantador y para ser franco, bastante más siniestro de Suiza. En el primer capítulo de esta historia de los paraísos fiscales vimos cómo el pirata Francis Drake fue uno de los primeros en esconder su riqueza para no pagar contribuciones a la corona. Escondía sus botines de pirata y contrabando nada más y nada menos que en sus islas Caimán, emblemáticas islas de los paraísos fiscales de nuestros días. Y por eso uno la verdad que podría decir que muchos no cambiaron las cosas y que en todo caso los paraísos fiscales que usaba el pirata Francis Drake eran más rudimentarios pero casi diría más honestos porque no necesitaban toda esta legión de abogados y contadores para simular que todo lo que hacen es legal. En su libro Las Islas del Tesoro, Nicolás Jackson señala que Suiza es un capítulo esencial en esta historia de los paraísos fiscales porque casi se podría decir que los suizos inventan el secreto bancario. Escuchemos lo que dijo a justicia impositiva Nicolás Jackson. Suiza inventó de alguna manera el secreto bancario. Durante siglos fue posible sacar el dinero de un país, es decir, el concepto de offshore siempre ha estado, pero los bancos suizos fueron los que comenzaron con el negocio de recibir mucho dinero del extranjero y de prometer explícitamente el secreto bancario. La neutralidad fue muy importante en esto porque cada vez que había guerra en Europa recibían el dinero de las élites de los distintos países que temían la inestabilidad y los impuestos que tendrían que pagar para financiar la guerra y al mismo tiempo querían seguir haciendo negocios con los mismos países con los que estaban en guerra. A estas élites Suiza les ofrecía el más estricto secreto bancario. En su forma moderna este secreto bancario se consolidó en los siglos XIX y XX con el crecimiento de los grandes imperios. El siglo XIX fue la era de los grandes imperios europeos. El máximo poder planetario era Gran Bretaña que competía con Francia, competía con Bélgica y también competía con Alemania que empezaba en esos momentos a constituirse como nación. Suiza tenía un gran problema. Suiza no tenía acceso al mar, que era un límite realmente demasiado grande para convertirse o para intentar convertirse en una potencia militar y comercial como Gran Bretaña o como Francia o como Alemania. La alternativa de los suizos fue consolidar su poder financiero. Este poder financiero floreció en la Primera Guerra Mundial que, como toda guerra, trajo muchos problemas de financiamiento a los estados que tuvieron que aumentar los impuestos. Suiza se convirtió en uno de los destinos favoritos de los evasores de impuestos de las naciones europeas en ese momento. El secreto bancario favorecía la evasión, pero bueno, no hay secreto que dure 100 años y en 1932 estalló el escándalo. Una investigación del Parlamento francés descubrió que sacerdotes, militares y empresarios tenían su dinero en unos cinco bancos suizos para no tener que pagar impuestos. Cuando Francia le fue a pedir información a Suiza, los suizos usaron el mecanismo favorito de los paraísos fiscales, es decir, negaron esa información en nombre del secreto bancario. Suiza tenía la tradición de secreto bancario, pero, aclarémoslo, Marta, no tenía una ley. Con el escándalo en el Parlamento francés, los suizos se apuraron a aprobar una ley que entró en vigencia en 1934. La historia que cuentan los suizos sobre el origen de esta ley que protege el secreto bancario es, por supuesto, muy diferente. Según Suiza, esta ley fue para proteger el dinero de los perseguidos judíos alemanes que huían del nazismo. Cuando le preguntamos al autor de las Islas del Tesoro, esta fue su respuesta. Es un mito que comenzó con una publicación del banco suizo que fue el precursor del actual Crédit Suisse. La realidad es que la ley del secreto bancario comenzó a gestarse antes de que los nazis tomaran el poder. El escándalo parlamentario en Francia fue fundamental para esta ley. Cuando vino la guerra, los suizos hicieron lo de siempre. Tomaron dinero de todos los contendientes, de judíos, de los nazis, de otros países en la guerra. Pero lo que es más terrible de este mito es que, cuando los herederos de las víctimas del holocausto reclamaron el dinero depositado, los bancos hicieron lo imposible para no pagar nada. La historia real es espantosa. Estelle Shapir es un caso entre miles de esta historia espeluznante del dinero del holocausto. En su declaración ante la Comisión del Senado estadounidense que investigó a los bancos suizos, Shapir declaró que cuando fue ante el Crédit Suisse, con un comprobante del depósito hecho por su padre, el banco le exigió un certificado de defunción de su padre que había muerto en los campos de concentración. Era imposible de conseguir. Como la misma Estelle Shapir declaró ante la Comisión del Senado estadounidense, ¿a quién le voy a pedir el certificado? ¿A Hitler? ¿A Himmler? ¿A Ischmann? ¿A Mengele? Y las cosas, la verdad, que no han cambiado mucho. El secreto bancario sigue siendo hoy un sacrosanto principio suizo. En 2009, la mitad de las cuentas offshore de Europa estaban en Suiza. Y los latinoamericanos han sido grandes usuarios. Las famosas cuentas secretas del HSBC en Suiza tienen 4.040 titulares argentinos. Y también muchos dictadores latinoamericanos usaron Suiza como paraíso fiscal. Entre ellos, nada más y nada menos que Augusto Pinochet. Históricamente, Suiza se ha ocupado más de las cuentas de las élites de Europa. Pero con el tiempo, ganó una reputación por el secreto bancario y fue muy usada por dictadores de América Latina. Pero más allá de estas figuras más conocidas de los grandes dictadores y generales, está la de muchos empresarios latinoamericanos que han usado a Suiza para esconder su dinero. Muchísimo dinero de América Latina proviene de esta gente. Nicolás Jackson, autor de Las Islas del Tesoro En el próximo capítulo de nuestra breve historia de los paraísos fiscales, el mercado de los euro dólares y cómo el Reino Unido perdió su imperio territorial y se convirtió en potencia financiera. Todo lo cual condujo a la explosión de la deuda externa en América Latina. Pero llegó el momento de despedirnos. Antes un pequeño comercial. Síganos en Twitter, arroba, J, guión bajo, impositiva. Repito, Twitter, arroba, J, guión bajo, impositiva. Y si quieres suscribirte, escribe a justiciaimpositiva15 arroba gmail.com Repetimos, justiciaimpositiva15 arroba gmail.com o gmail.com para los que lo pronuncian así. Pero ahora sí, luchando contra los paraísos fiscales los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. ¡Hasta la próxima!